hola mi gente de mundo animal bienvenidos a otro vídeo más de su canal en esta ocasión les enseño esta hermosa lapa o guagua o algo otras partes le dicen tinajo en las partes frías pero entonces es más blanca es muy conocida por su por su aspecto y porque es uno un roedor de tamaño grande tamaño grande aproximadamente puede llegar a tener 230 kilos o más cuando están bien grandotas esta me la ha enviado un amigo mío que la encontró muy pequeñita pequeñita y la crió y pues ahí la tienen comiendo plátano bueno mis amigos espero les guste el vídeo los invito a suscribirse a mi canal y a dejar su comentario